Tierra de leyenda La hija de español Yo llevo en el alma Tu avida, tu cielo Si de ti estoy lejos Yo del corazón Esa es mi Caracas La de mis ensueños Esa es mi Caracas La monumental Bella Caracas Bajo tu cielo Tu luna y tu sol Todas las razas Buscan fortuna, aventura Y amor Luz es gloriosa Con tu guirnaldo de cerros En tu rededor Caracas, ciudad hermosa Tú eres bella Caracas La cuna Del libertador Esa es mi caracas La monumental Vení a Caracas Vení a Caracas Bajo tu cielo Tu luna y tu sol Todas las razas Todas las razas Buscan fortuna, aventura y amor Luz es mi caracas Luz es gloriosa Con tu guirnaldo de cerros En tu rededor Caracas 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 Ciudad hermosa Del libertador Del libertador Del libertador Caracas Caracas Con tu guirnaldo de cerros Caracas Caracas ствites